Es sobre filtrado de rutas en el AS 15169 y está a cargo de Arturo Servín, ingeniero de Google. Bueno, estamos muy bien portados los speakers, espero seguir con el mismo ejemplo de mis compañeros y termina a tiempo. Bueno, si se preguntan qué diablos es el AS 15169, es el sistema autónomo de Google, por cuestiones de compañías grandes y 15169, que no tiene nada que ver con Arturo Servín, aunque es bastante interesante. De hecho, mi otro pedido empieza con N, entonces es ASN. Y yo bromeo en la gente de Google cuando hablamos del sistema autónomo y les digo que es mi número de nómina. Entonces, hay gente que sí se lo cree, porque es Arturo Servín el número de nómina. Entonces, es básicamente, si pudiera yo sumarizar la presentación, es todos los esfuerzos que estamos haciendo para hacer el filtrado de rutas en el peering de Google. Cuando hablamos del Edge, el Edge realmente es un poco más complejo porque es el peering y también son los cachés. Entonces, en este caso, los esfuerzos que estamos haciendo para reducir un poco los problemas de routing hijack son más en la parte del peering. Entonces, si pudiera yo resumir la presentación y ya hacerle caso a Tomás de que me puso el número cero, vamos a empezar a hacer filtrado riguroso en todos los peering en la red de Google. Entonces, si ustedes hacen peering con Google, vamos a empezar a hacer el filtrado a partir de septiembre, vamos a empezar a marcar rutas a finales de mayo o posiblemente en junio. Y si ustedes no tienen su información actualizada en los registros de routing de internet, pues el tráfico se va a mover por algunos otros lados. Entonces, ese es el resumen. Muchas gracias. Y bueno, no. ¿Cómo le muevo aquí? Así. ¿Cuál es el background? Bueno, creo que ya hemos hablado bastante de seguridad de enrutamiento. Digo, no les voy a platicar demasiado porque es importante. Pero bueno, digo, como anécdota, el caso de estudio de RPKI, bueno, es YouTube y Pakistan Telecom. Entonces, desde los principios de los días de routing security, Google ha sido una de las compañías que nos ha pegado un poco el no tener los mecanismos adecuados en el sistema de enrutamiento. ¿Por qué no lo habíamos hecho antes? Bueno, si bien es importante el search, YouTube y otro de los servicios que tenemos en Google, y cada segundo fuera que tengamos la página de search, fuera del internet, es bastante costoso. Al día de hoy, no solamente la gente usa Google para ver videos de gatitos y hacer búsquedas. Tenemos una infraestructura de nube donde su correo electrónico, sus máquinas y otros recursos, que para ustedes son de misión crítica, dependen en que Google estemos haciendo el trabajo de forma adecuada. Entonces, esto ya es muy, muy importante para nosotros. Nosotros no solamente queremos ser una de las redes más grandes del mundo, sino queremos ser una de las redes más seguras del mundo también. Entonces, tenemos un compromiso muy importante para tratar de arreglar el problema de hijacks en el internet. ¿Qué problemas podemos resolver con esto? Bueno, hay diferentes tipos de situaciones. No tenemos las conexiones indirectas, que son básicamente los que no hacen piden con nosotros. Entonces, ¿qué puede pasar allí? Pues que alguien que no hace piden con Google empiece a anunciar los prefijos de Google. Ahí realmente más que tener nuestros objetos de RPKI y nuestra información de routing registries al día, no podemos hacer demasiado. Ahí vamos a depender de ustedes que hagan los filtrados adecuados. El otro problema es cuando alguien anuncia el espacio de alguien más. Y hemos visto cosas así como que alguien anuncia el espacio de alguien más para hacer un hijack de tráfico y hacer fraude de bitcoins, por ejemplo. Entonces, es uno de los problemas que han existido en el pasado. Tampoco podemos hacer demasiado allí, sino que los demás hagan algunas otras cosas. ¿Qué puede pasar? Que nosotros hagamos un leak del espacio de alguien más. Tratamos de no hacerlo. A veces se nos ha salido por ahí un dedo gordo y lo hemos hecho, lo hemos tratado de resolver. Tenemos ya los mecanismos adecuados para no volver a cometer esos errores operativos, pero le llega a suceder hasta en las mejores familias. Entonces, nos ha pasado. Y finalmente, lo que queremos hacer aquí con todo esto es protegernos de las sesiones directas, que son las donde alguien se conecta y hace piden con Google, que no nos anuncien redes hijackeadas. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a buscar información, vamos a construir filtros de BGP y los vamos a aplicar en las sesiones de piden que tenemos, tanto de forma directa en enlaces de P&Is o interfaces directas, como en las secciones que tenemos en los piden. Bueno, esto ya era el resumen, entonces lo vamos a empezar a hacer muy pronto. ¿Qué información vamos a utilizar? Básicamente hay, lo que queremos nosotros comprobar es algo que le llamamos el routing intent o la intención del routamiento. Entonces, lo que queremos saber es qué nos quieren ustedes anunciar y qué ustedes están autorizados a anunciar. Entonces, sistema autónomo 10 me anuncia X prefijo de IPv4 o de IPv6. ¿Está bien que ellos me lo anuncien? ¿Son ellos realmente los que me lo deben de anunciar? Entonces, necesitamos buscar información que nos permita comprobar o saber cuál es esa intención del routamiento o lo que llamamos, como les decía, el routing intent. Entonces, tenemos tres fuentes para poderlo hacer. Tenemos los internet routing registries o IRRs. Tenemos RPKI y tenemos los recursos internos que tenemos en cada uno de… o el conocimiento que tenemos nosotros de cada una de las redes. Entonces, los registros de internet son como el RADB. Por ejemplo, el día de ayer o antier se comentaba que NTT tiene un registro que todo el mundo lo puede usar. Y espero… bueno, yo entendí que no tenía costo. No sé si exactamente no tenga costo. Pero en estos bases de datos lo que se guardan son objetos. Entonces, los objetos que pueden existir allí es el objeto del ASN, por ejemplo. Entonces, yo ahí pongo el ASN 15169, pertenece a Google. También lo que puedo guardar allí son objetos de rutas. Entonces, puedo decir la red 11110-24 pertenece a tal entidad. Y además, puedo mezclar esa información de tal manera que puedo decir que la 111 o la… Más bien, debería de haber dicho la 8888-24 pertenece al sistema autónomo 115169 que la va a anunciar como origen. Y también se puede poner allí quiénes son tus proveedores de tránsito a través de un objeto que se llama el ASSET. Entonces, los sistemas autónomos pueden decir, estas son mis redes y esos son los sistemas autónomos a los cuales yo estoy autorizado. Bueno, no realmente autorizado. A los que yo digo que puedo rutear. Porque realmente no hay mucha autoridad como existe en RPKI. Y ese es uno de los problemas que existe en los routing registries. Que no es tan fácil de asegurar que la información que está ahí es adecuada. Sin embargo, es de las pocas bases de datos que tenemos precisamente para tratar de probar el routing intent. Entonces, con los objetos de ASN, de route y de ASSETS, nosotros podemos inferir cuáles son las redes que un sistema autónomo nos va a anunciar. Con esa información nosotros podemos ya construir filtros de BGP que podemos aplicar de entrada en nuestros routers a las sesiones de BGP que ustedes tienen con Google. La otra fuente es RPKI. RPKI básicamente, bueno, se ha hablado bastante de ellos. Ustedes tienen un prefijo donde dicen quién es el sistema autónomo de origen. Entonces, RPKI es algo que vamos a empezar a usar, no al día de hoy. IRR, aunque no es perfecto, está muy ya, digamos, aceptado. Y hay muchas organizaciones, ASN muy grandes como Level 3, NTT, Tata, etcétera. Y muchos ISPs grandes que ya lo utilizan. Entonces, es por eso que vamos a empezar a utilizar IRR y no RPKI. Además, en el caso de RPKI, la arquitectura de Google es un poco complicada. No solamente tenemos routers comunes y corrientes como Juniper o Cisco, sino tenemos nuestra propia arquitectura de routing que se llama Expreso. Entonces, tenemos que hacer también un coding internamente para poder soportar RPKI. Entonces, lo vamos a hacer. Vamos a firmar nuestros ROAS. De hecho, si ustedes verifican al día de hoy, tenemos ya algunos ROAS firmados para el espacio que le llamamos corporativo de Google. Es decir, las redes de los usuarios, de los empleados, etcétera, que tenemos. Y la que estamos trabajando al día de hoy es la red de producción, que básicamente es la red de cloud, la red de search, la red de YouTube, etcétera. Pero estamos hablando ahí de algunos varios cientos de ROAS que hay que crear y bueno, hacerlo manualmente es un poco difícil. Tenemos que automatizar todo esto precisamente para también comprobar el routing intent nuestro que se refleje en los ROAS. Y tenemos que tener mecanismos automatizados que puedan hacer cambios de ROAS de forma inmediata. Por ejemplo, si nosotros anunciamos en un ROAS que un barra 16 se va a anunciar por nuestro sistema autónomo y de repente alguien hace un hijack y vemos que tenemos que cambiar el ruteo porque todo mundo todavía no soporta RPKI y tuviéramos que cambiarlo a un barra 20, tenemos que modificar los ROAS de forma inmediata y hacerlo manualmente sería bastante complicado. Entonces, no solamente es cuestión de querer o no querer adoptar RPKI, sino que en una red de la escala de Google tenemos que hacer algunos trucos por allí para hacerlo escalable y hacerlo de forma automatizada. Si alguien se está preguntando por qué en RPKI no usamos la longitud máxima, es porque creemos que la longitud máxima no es lo mejor ponerlo en el ROAS, sino poner exactamente el tamaño de prefijo. Y si necesitamos hacer el cambio, lo hacemos. Pero bueno, esa ya es otra discusión del manejo de RPKI. Y finalmente tenemos los recursos de Traffic Engineering. Nosotros hemos hecho peering con muchas redes de hace muchos años y sabemos que muchos prefijos normalmente son anunciados por si es el sistema autónomo. Aunque no existe información en las bases de datos de IRR o de RPKI, sabemos que esas redes siempre son anunciadas por este sistema autónomo. De tal manera que podemos identificar cuando hay un cambio de origen y podemos relativamente asumir que ha existido un hijack. Entonces, es otra de las formas que estamos pensando hacer precisamente para tener el routing intent o tener más información sobre el routing intent y tratar de reducir los problemas de operación que pueden existir cuando nosotros empecemos a hacer el filtrado de rutas en el sistema autónomo. El plan es empezar a notificar a nuestros peer que eso está pasando. Entonces, clic, número uno, ya les notifiqué. Entonces, todo mundo que sea peer de Google, esto va a pasar. Ya lo hemos empezado a hacer, lo anunciamos creo que en diciembre. Uno de mis colegas, Chris Morrow, empezó a anunciar esto y lo anunciamos también en Apricot hace algunas semanas. Y bueno, LACNIC es el tercer lugar donde lo estamos haciendo. Lo vamos a hacer constantemente en otras reuniones. Y vamos a empezarles a… Si ustedes son usuarios del ISP Portal, seguro les van a empezar a llegar notificaciones o les van a empezar a llegar emails. Todavía no sabemos exactamente qué proceso vamos a seguir, pero les vamos a empezar a avisar qué es lo que estamos haciendo. Después vamos a empezar a colectar… Bueno, es algo que también ya estamos haciendo, colectar los datos. Al día de hoy es diario, pero estamos pensando si lo hacemos de una forma más frecuente. Ah, más lento. Y se estaba hablando… Te lo juro que estaba tratando de hablar lento. Estoy tratando de… Voy a hablar más lento todavía. Ok. El número tres es tomar esa información y parsearla. Entonces, tenemos que generar los filtros y bueno, tenemos que hacer eso. La número cuatro es empezar a crear esos filtros. Y tengo ahí un par de slides que les voy a plantear un poco qué es lo que estamos tratando de hacer. El quinto es empezar a configurar esto en cada una de las interfaces de nuestros routers. Como podrán suponerse, en Google ya no entramos a los routers y configuramos cada una de las sesiones de BGP, sino que tenemos una mastermind allí que le picamos un botón y adivina lo que tenemos que hacer. Bueno, no tanto, pero va y hace las configuraciones de los enrutadores. Y como estrategia, vamos a empezar primero a marcar las rutas. Entonces, todo lo que sea, digamos, inválido, digo porque no es realmente que sea inválido, pero que no está machando con información del IRR, lo vamos a mostrar. Es algo que los ISPs que tengan acceso al ISP portal van a poder ver. Si entran al día de hoy van a poder ver qué rutas, así estilo, no es exactamente como un looking glass, pero ustedes pueden ver qué rutas las anuncian a Google, por qué routers los estamos recibiendo y en qué estado están las rutas. Se va a mostrar dentro de poco y van a ustedes poder ver, ah, esta ruta Google la va a aceptar y esta ruta no la va a aceptar. De tal manera que puedan ustedes verificar cuál es la información que está faltando. Y al día y después vamos a empezar a tirar las rutas. O sea, primero vamos a marcarlas y después las que sean inválidas o no cumplan, las vamos a tirar. ¿Cuál es la repercusión? Que si nosotros no vemos las rutas, lo que vamos a hacer es que vamos a tirar ese tráfico por tránsito o por donde las veamos. Y al que no tenga los filtros, pues el tráfico en lugar de llegarle por las sesiones de peering de Google, les va a llegar por tránsito posiblemente. La notificación, como les digo, estamos usando principalmente el ISP.google.com, pero tenemos planes de seguir viniendo a conferencias, trabajar con puntos de intercambio de tráfico y algunas otras comunidades de peering para decirles, estamos haciendo esto y esto va a pasar. Entonces, no se sorprendan si al día de mañana algo pasa. Entonces, lo estamos haciendo. También vamos a… en el mismo portal vamos a tener o queremos poner la habilidad de que ustedes puedan ver el estado de sus filtros. Estamos actualizando también la documentación. Si ustedes están… si les estoy hablando en chino o en algún otro idioma de qué es un IRR y los objetos, estamos… la próxima semana vamos a poner algo de documentación de cómo funciona esto y qué es lo que pueden hacer dentro del portal. Y obviamente, cualquier cosa que no esté funcionando, bueno, nos lo hacen saber a través de las interfaces que conocen del portal de Google. ¿Cómo recolectamos los datos? Básicamente, FTP, nos traemos los datos. Vamos a todos esos registros de internet, que básicamente son los mayoritarios. Si falta alguno que ustedes usen que no tenemos allí, por favor háganoslo saber y, bueno, analizamos si lo podemos poner allí. Como verán, ahí está APNIC, AFRINIC, ARIN. LACNIC no tiene un registro per se de Routing Registry. No sé qué tanto problema va a ser, pero podemos utilizar el RADB. Y, bueno, NTT, como les dije ayer o el otro día comentó que también tienen un IRR que pueden usar. Entonces, empiecen a ir a los Routing Registries, empiecen a analizar la información de sus AS, los objetos de AS, de sus objetos de routing y sus objetos de ASSets. Normalmente, el objeto de ASSets no lo conocemos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a PeeringDB. Entonces, es otra base, además del IRR, de sus ROAS y de esa información. Lo que tienen que hacer es ir a PeeringDB y poner sus ASSets allí, para que nosotros podamos ir a traerlos y decir, el sistema autónomo 1, 2, 3, 4, 5, tiene este ASSets object y entonces vamos, buscamos la información de ASSets object, toda la información relacional y podemos crear los filtros. Ahí hay algunas de las herramientas que estamos usando. La mayoría no las usamos como están allí, sino las tenemos que modificar. Pero también estamos participando con el grupo de The Manners para generar algunas nuevas herramientas que les pueden servir a ustedes para manejar sus objetos y en un momento dado, si quieren crear sus propios filtros. Ayer hubo una plática muy buena de Douglas que les explicaba un poco cómo utilizar algunas de estas informaciones o de estas bases de datos y estas herramientas para poder generar sus filtros. Nosotros lo hacemos básicamente igual, aunque hacemos ahí algunas modificaciones, pero es en esencia, es exactamente lo que hacemos nosotros. Entonces, por cada uno de los sistemas autónomos vamos a generar, o cada uno de los peers vamos a generar filtros. Utilizamos OpenConfig, precisamente porque tenemos varios vendors dentro de la red y necesitamos generar un formato único y luego empujar esta configuración hacia los routers. Se oye fácil configurar y empujar a los routers, pues estamos hablando de routers que tenemos en 70 POPs, 35, 39 países, en múltiples localidades y múltiples routers. Entonces, es una labor interesante la que estamos haciendo por aquí. Finalmente, también tenemos que hacer aplicar cambios. Cuando ustedes cambian información en los routing registries, vamos a tener que tomar esa información, darnos cuenta que esa información cambió y hacer la aplicación nueva de los filtros en la configuración de BGP para actualizar todo esto. Como les decía, esto lo vamos a hacer de forma automática, pero si ustedes necesitan hacerlo de forma inmediata porque acaban de cambiar los filtros si tienen algún problema, bueno, nuestro NOC va a tener todas las herramientas, o espero que tenga todas las herramientas, para poder hacer esos cambios y la repercusión hacia ustedes sea menor. Como les dije, ¿cuándo? Idealmente lo habíamos pensado para abril, ya estamos en mayo. Yo creo que va a ser para finales de mayo, principios de junio, cuando podamos ya estar marcando las primeras rutas y empezarnos a dar cuenta del tamaño del problema en el que nos hemos metido. Cuando veamos que una buena cantidad de rutas están inválidas y el tráfico se va a mover para otro lado. Pero creemos tener suficiente tiempo, el plan es que para septiembre empecemos a tirar todo lo que no cumpla con los filtros y creemos que en ese lapso de tiempo podemos trabajar con la mayoría de los ISPs, hacerles notificaciones de alguna manera para decirles, hey, estos objetos o estas rutas no están cumpliendo con lo que estamos esperando o tú estás diciendo que quieres anunciar esto, pero me estás anunciando esto otro. Y entonces eso no está bien y puede haber problemas. Entonces esperamos empezar a filtrar para septiembre del 2019. Algunos facts. Si no tengo un objeto de IRR, ¿me van a aceptar mis rutas? Si modifico los IRRs, ¿cuánto tarda? Normalmente puede tardar algunas horas. Normalmente estamos actualizando en un periodo de 24, pero vamos a tener las herramientas para poder actualizar esto de forma más inmediata. ¿Dónde puedo buscar más información? PIDING.google.com, ahí tenemos información ya actualizada de todo esto. Si ustedes buscan los requerimientos técnicos para hacer PIDING con Google, se van a encontrar que cambiaron. Y uno de los requerimientos actuales, además de tener el PIDING DB o su registro de PIDING DB, es tener su información de IRRs de forma actualizada. Posiblemente a finales del año, RPKI va a aparecer como parte también del PIDING Policy. Y ya hay información más específica de cómo Google ve su red, lo pueden accesar en el portal de ISP.google.com. ¿Cómo pueden hacer PIDING con Google? Básicamente, verifiquen su registro de PIDING DB, verifiquen sus objetos de IRR, y pueden hacer un request en esa liga que básicamente es PIDING, bueno, es el registro de Google, el de PIDING DB, el sistema autónomo 15,169, y pueden solicitar el PIDING en PIDING.google.com, diagonal I1 PIDING. Entonces, sencillo, una forma, y bueno, nosotros procesamos eso. Si tienen sus registros del DB y sus registros de IRR, va a ser de forma inmediata. Si no, se los vamos a rechazar y decir que los pongan. Entonces, para que sea más rápido, tenga todo eso actualizado. Bueno, ¿qué más estamos trabajando? Bueno, prevenir que seamos nosotros de algo. Ah, todavía tengo 10 minutos. Bueno, pero lo dejamos para preguntas, espero que haya preguntas. Entonces, prevenir el leaking, nosotros ser precisamente el que no estemos reanunciando algo que no debemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en base a esto? Bueno, nos dimos cuenta que algunos de estos procesos no estaban perfectamente bien y cuando hacíamos cambios en los ruteadores se podía algo filtrar, ya lo cambiamos. De hecho, eso fue lo que pasó hace un par de años. También estamos, precisamente, ese routing intent, estamos automatizando que todo lo que queremos anunciar, no solamente lo anunciemos, sino que también estemos creando los objetos de IRR adecuados y en un futuro cercano también la información de RPKI. En RPKI estamos ya firmando ROAS, bueno, ya firmamos ROAS de espacio corporativo y estamos pensando en los próximos meses empezar a firmar algunos prefijos y a final del, no sé, septiembre, octubre, finales de este año, ya tener todo nuestro sistema de producción de ROAS de forma automatizada y estar ya firmando toda la información de RPKI. También estamos haciendo cambios en nuestro Peering Policy, precisamente que ahora, además de todo lo que se requería antes, también necesitas tener tu información de IRR y en el futuro, bueno, tu información de RPKI. Y también, esto no lo hemos divulgado mucho, pero somos ya miembros de MANERS desde hace algunas semanas, entonces tenemos un compromiso mucho mayor, queremos no solamente hablar y decir, hey, queremos que el internet sea más seguro, sino también queremos demostrar que lo estamos haciendo y que estamos comprometidos precisamente a hacer esto. Entonces, vamos a seguir colaborando con MANERS, estamos también trabajando para crear el MANERS para cloud y CDNs. Y bueno, básicamente eso es todo, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, tenemos algunos minutos para preguntas, así que por favor, acérquense a los micrófonos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿La numeración seguía el formato español aceptado? ¿De las slides? Ah, no. Ariel de Argentina, LACNOG. ¿Me brinqué un número binario o algo? Ah, sí, puede ser. No, varias preguntas. Primero que nada, dijiste que poner el largo de prefijo en RPKI no era algo de su agrado. Entiendo que sí, me están limitando, me están censurando. Entiendo que sí, aceptarían en ROAS que sí tengan largo de prefijo del lado. Ah, sí, 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 sí. Eso es nada más como política nuestra de que nosotros no, nuestro ROAS es exacto. No quieren hacerlo ustedes. Nuestro ROAS es exacto, exacto, totalmente. Otra, estamos hablando desde hace bastante tiempo de que queremos, de que la comunidad está pidiendo al ACNIC de tener un IRR local. Hay alguna especie de idea de que esto ocurra, por lo que hemos escuchado, aunque no hay nada, digamos, oficial. Cuando esto exista, cuando exista el IRR, que de hecho dicen que podría estar... De alguna forma, ligado a RPKI, ustedes tendrían que adecuarse a esto también. ¿Eso estaría dentro de los planes? Sí. De hecho, sí, sin embargo, a RPKI le faltan algunas cosas. RPKI tiene origen nada más. Entonces, habría que crear los ASSets donde te dijeran... O sea, ese sería el missing part. Porque podríamos saber que tu intent es con este origen, pero si tú tienes clientes atrás, no lo vamos a saber. Entonces, sería la única parte que habría que ver cómo se puede poner allí. Y la última cortita, teniendo en consideración de cuando hagan el drop de las rutas, yo intenté mirar un poco la documentación de NTT para hacer todos los ASSets y eso se configura de una forma que es bastante, digamos, no gráfica. De hecho, hay que mandar correos electrónicos con código hasta donde yo vi, al menos. No sé si hubo alguna modificación de esto. Y me preocupa de que a la comunidad se le haga difícil tener esa tarea o lograr ese objetivo de generar la información de IRR y nada, y que después, por la cuestión técnica, queden dropeados. Sí, yo creo que ahí... Sí es cierto, totalmente de acuerdo contigo, Ariel. Creo que aquí la parte interesante es si podemos hacer que precisamente haya una más... O sea, una utilización masiva de estos IRRs que ahora la interfaz es bastante precaria. Entonces, a lo mejor podemos empezar a generar que las herramientas mejoren y sea más... Porque parte del problema es que las herramientas al día de hoy son malas. Entonces, la gente no te crea los objetos y tenemos el caos que tenemos al día de hoy. Entonces, son de las cosas que esperamos poder contribuir un poco más, no solamente haciendo esto, pero también contribuyendo a través de MANERS y otras herramientas de poder ayudar que esto sea más fácil y ojalá podamos resolver entre todos el problema de routing security, que ya lleva bastantes añitos y ojalá podamos resolverlo de alguna manera. Muchas gracias. Tenemos la última. ¿Tú ya? Ahí, Carlos estaba allá también. Sí. ¿Se no quiere responder? Aló. Oi. Yo estoy tan feliz. Yo quiero te dar un abrazo. Que bueno, porque... Nuestros últimos días siempre nos estamos peleando. Yo quiero te dar un abrazo. Yo quiero te dar un abrazo. Que es gigante y que vamos a afectar a muchos usuarios, podemos hacer excepciones. Pero la idea es que se vaya todo al mismo tiempo. O TC, BGP.net.br, es uno de los IRRs que es lo que usamos en Brasil y no está en su lista. Ya gustaría de... Sí, pasa. Estos son los más conocidos, los que conocíamos nosotros. Entonces, adelante. Sí. Y con relación a RPKI, concuerdo en género, número y grau contigo, que falta o S7, falta o equivalente o S7 en él. Y yo no voy más a hablar, después yo falo en particular. Ok. Muy bien. De nada. Bueno, se nos terminó el tiempo para las... Carlitos, ahí rápido, no o no? Ok. Bueno. Bueno, fuera de tiempo, pero a ver, de todas maneras, Arturo va a estar en el coffee break, así que por favor... Fernando, yo necesito decir algo. Lamento por el... Sí, se les acorta el coffee break. Sí, mostrame el menos uno, Tomás. El tema es el siguiente, quisiera aclarar un par de cosas, que es, en particular respondiendo a alguno de los comentarios de Ariel. Sí, hay muchos rumores, efectivamente estamos trabajando en un IRR, no estamos construyendo... Perdón, yo soy Carlos de LACNIC, perdón que no me presenté. Estamos trabajando en la construcción de un IRR, que no va a ser un IRR tradicional, en el sentido de que no vamos a recrear todo lo que ya se hizo para IRRs, porque de hecho el 90% de eso no lo usa nadie, se usan tres o cuatro cosas muy puntuales, que son las que describió muy bien Arturo en su presentación. Entonces, de hecho creemos que RPKI ya tiene un alto porcentaje de la semántica necesaria para crear todos los objetos. Entonces lo que estamos trabajando es en crear un puente entre RPKI y un IRR. Concretamente, cuando eso esté listo, que va a ser sobre finales de año, LACNIC va a tener un IRR, o sea, va a tener una interfaz en la cual Google se va a poder bajar por FTP un archivo RPCL. ¿Sí? Esa información se va a generar a partir de los ROAS, más una funcionalidad de creación de ASSets que va a estar asociada al portal de gestión MilacNIC. ¿Sí? Entonces, lo que les puedo ofrecer ahora, en este momento, es más, los invito a creen sus ROAS. O sea, no tienen nada que perder y es un trabajo que pueden ir adelantado. Creen sus ROAS, porque los route objects que después se van a publicar en el IRR van a salir de los ROAS. Entonces, vayan al stand del ACNI, que va a haber una sesión de creación de ROAS esta tarde, y creen sus ROAS. Eso es lo que quería decir. Esto que estoy mencionando es distinto de Google consumiendo información de RPKI. En este caso, cuando esto esté listo, va a ser lo mismo que un IRR, por más que va a ser una manera más quizás moderna de atacar el problema. Y por otro lado, haciendo eco de lo que dijo el amigo Douglas, bien, creo que la comunidad de Internet está 20 años tarde llegando finalmente a darse cuenta que hay que asegurar el routing. Gracias. Bueno, ahora sí pido un aplauso para Arturo. Aplausos. Tenemos la siguiente presentación, que es tendencias en óptica de... Aplausos.